La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 23 de noviembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el montaje de estructura para el elevador del lobby, la instalación de fachadas en tabla roca de la Torre de Control y se realiza la simulación del montaje de cabina a nivel de piso. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en los diferentes niveles del cuerpo 1 bis, se terminan los trabajos de montaje de muros, cimbrado, armado y nodos, así como el acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se ejecuta el habilitado de acero de refuerzo en la segunda sección de muros perimetrales del tanque de almacenamiento, relleno, compactación de la cisterna de regulación y preparación de superficie de muros internos para aplicación de recubrimiento. En la terminal de combustibles y rededistribución, se realizan trabajos en los tanques verticales atmosféricos 1, 2 y 3, así como la conformación de terraplena en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar, se continúa la construcción de losa en calles de rodaje, el tendido de tubería eléctrica y los bancos de ductos en cruces, colocación de tubos y alcantarillas para el drenaje pluvial, así como el sembrado de pasto en áreas verdes. A la fecha, se han generado 54.950 empleos civiles. Falta 483 días de construcción. Gobierno de México Gracias por ver el video.